bueno chico bueno chico comentó en todo aquí un vídeo punto 7.1 y ya estamos aquí tengo que ser nutrición lo vengo lo vemos en un minuto y venga a ver tengo bueno chicos estamos aquí no se lo creen si no cogí la escritura bueno chico mira mi nueva es un cofre y me mataron chico fui por una mina vamos a hablar como serio fui por una mina una mina me dejé un espazo me cojo y había el coleto me mataron fui otra vez dejé la poquería de piedra y de hierro y me cogí me cogí lo más importante y me fui me dejé la poquería y vi que hay muchas piedras bueno estamos aquí cocinó a piedra vamos a cocinarla cocinamos un chino cocinamos un chino metá cartón se le explican por tanto vamos a ir vamos a ir no vamos a ir Y se me pidió coger madera, madera, por eso le dije que morí, que me meten ni idea, ay chicos, después tengo que ir a mi casa, para ser linda, tenemos... ... 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 Creo que sí. ¿Es creativo? ¿Es creativo? cojan, pero que coja hay, tocha el cartel no, no tengo lo que como lo que muestra lo que pasa lo que toma lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ya está si si pero igual, lo cogí y me gané. Bebí. ¿Tú chico o tengo que correr? ¿No? ¿Tú, chico o tengo que correr? ião... HOI Heyla un poco de hierro un poco de hierro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey!